El judoca toledano Javier Suárez consiguió hace unos meses revalidar su título de campeón de judo en Castilla-La Mancha. Ahora su objetivo es seguir entrenando para llegar en plena forma al Mundial de Judo Master, que se celebrará en septiembre en Madrid. Y a ver si conseguimos una medalla, un buen resultado, con este apoyo de SF Motor, que apuesta por el deporte toledano, en este caso por el judo. Y a ver si sigue en el ejemplo el resto de empresas que apoyen a los deportistas. Su preparación estos últimos meses, junto a la participación en varios campeonatos, avalan una carrera deportiva consolidada. Esta temporada ha sido excelente. Conseguí el campeonato de Castilla-La Mancha, meterme entre los diez primeros del ranking nacional. Y luego, pues, clasificarme para este Mundial de Judo Master, pues, es una gran motivación. Dedicación a este deporte le lleva muchas horas. Su mayor satisfacción es fomentar esta práctica entre los más jóvenes. Sin el trabajo no se consiguen los resultados que uno quiere y la verdad que a mí me llena de satisfacción cada vez que veo a los niños con esa alegría y esa motivación. Y estar contentos por practicar, pues, esa disciplina que a mí me gusta y que veo que a ellos también. Mucha lucha y perseverancia aseguran la continuidad de este deporte, a veces no tan valorado como se merece.